Empece a ver No, la gente me ha mostrado A ver si ¿Tenés buen pulso? Apoyate en la cama A 3 3, 2, 1 Ya empecé Bienvenidos a Trails, es un video de Hey, a mi video de 2.0 Hoy estamos en un video de Trails Me mató el minet Con las flechitas Perdón por ese ruido Lo mataron al mar Ya cargaron Hey, vos no grabé Pero re mal Alejate, mamá Perdón, perdón No, sí, se me salió Un clip anuncio Es de Xbox El Battlefield 1 Yo me lo voy a comprar El Battlefield 1 Está bueno Está re bueno Para mí es el mejor Battlefield Oh, lo vamos a matar Hostia, tío, hostia No Es duelo de ti Porque no sabes Porque no sabes ¿Cómo el más quiere? A toda velocidad Lo mataste, mamá También vamos a grabar un video de Explics.io Son los nuevos juegos que terminan En Nio No, es Explics.io Sí, es Explics.io Sí, es nuevo Es nuevo Sí, nuevo Mato uno Todo el Mato, por fin Está decíamos No le hagas tanto No le hagas tanto Oh, vamos Tío Oh, que no me quería entrar Me voy a tratar de necesitar Arre que no se puede Oh, dos Juan ¿Será Juan Poshi? Pájaro Bien, matamos a pájaro Tres Y tabauca Juan, Juan, Juan Bueno, por lo menos Mateo a tres Mataste a pájaro Mataste a pájaro No sé si es a roble ¿Conocés a roblox, no? No, no sé si es a roblox Che, después vamos a roblox ¿Roblox? ¿Qué es lo mismo? Está buenísimo Perdón que te humille en cámara, pero No Roblox, todo el mundo lo conoce Roblox 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 Yo voy a hacer de suscriptores A ver si el mat me puede dar esa mágina de vuelta de cuatro O de un suscriptor más me bastaría mucho Imagínate si de este juego vos te podrías visitar Sería como que Todo el tiempo se estaría ¿Cállate? ¿Qué es lo primero? ¿A cuántos mataste? ¡Ehm! ¡Vamos! ¿No? 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 ¡Sí! ¡Yo vole de...! ¡Guá! 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 Bueno, uno más, uno más. Encima dijiste que no. ¡Oh! ¡Duelo de titanes! ¡Buah! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Oh! 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 ¡My God! ¡Me maté a uno! ¡Pap! ¡Pap! Hola! ¡Taparatata! Hola! ¡Taparatata! Hola! ¡Taparatata! ¿No? Me gustan los dientes... ¿Estás más de una vez? ¡Si! ¿Cuántos? ¡Mira! ¡Así! ¡Mira! 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 Perdió otro duelo de titanes El Matusco Che, 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 ya moriste dos veces Mirá Bueno, a mí entonces me tocan dos veces ¿Puedo poner algo en la canción de Panda? Pan, 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 rrr Una vida Arre, arre tenemos que ir a papá Sí Oh, oh, tío, me dieron tres, me dieron tres Ganaré ese duelo de titanes Lo sabrá ahí En el próximo video Sale pancarta No, no, no No, no, no Es que vos no lo habías puesto en el Star No lo habías puesto en el Star Chaval Oh, oh, oh Illuminati 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 No, Illuminati, tío Ojalá que este video se suba por Illuminati, che No te quería entrar No sé lo que dice Va a ganar Matus Bien Bueno chicos, espero que les haya gustado el video Si esta es la última partida Bueno Espero que les haya gustado el video Dejenle like Suscríbanse Y acá les dejo Con la ropa del Matus Chau Chau Chau